Nos disponemos a ver unas imágenes de la ciudad de Hangzhou. Hangzhou cuenta con 6 millones de habitantes y está situado a unos 200 kilómetros al este de Shanghai. En las afueras de Hangzhou, en lo alto de una zona boscosa, se encuentra el Templo Lijin, al que se accede a través de este bonito paseo lleno de estatuas talladas sobre la roca de la montaña, entre las cuales destaca la del Buda Maitreya. Esta es la estatua más famosa de todo el paseo. Representa al Buda Maitreya. El Templo Lijin es uno de los templos más grandes de China. Sobre una empinada loma se suceden numerosos patios que dan acceso a pabellones que albergan estatuas de Buda. Entre los que destacan la del pabellón del Gran Buda con una estatua de más de 20 metros tallada en madera. Tres son las corrientes tradicionales de la filosofía y la religión china. El confucionismo, el taoísmo y el budismo. Las tres coexisten de manera pacífica y a veces están representadas en un mismo templo. La disposición de los pabellones en la construcción de la mayoría de templos, generalmente construidos de manera progresiva sobre una empinada montaña, hace que su visita en algunos casos resulte pesada. En particular en este templo hay que subir centenares de escalones para subir al pabellón principal.